qué onda qué onda qué onda qué onda qué onda gente qué onda amigos cómo estamos el día de ahora espero que muy bien espero que todo les esté saliendo pero de lo mejor verdad calidad como decimos por acá pues el día de ahora como vieron ahí en el título del vídeo verdad vamos a aprender a leer el código bin de nuestros mitsubishis para saber toda la información verdad que este código nos regala ya voy a decir para los que no saben qué es el código bin pero antes que nada agradecerles a todos ustedes los que nos ven los que nos están viendo los que ya tienen rato de seguir el canal y ver los vídeos que por acá se poniendo y para los nuevos verdad siempre agradecerles y decirles verdad que se suscriban verdad y aquí van a encontrar muchos vídeos más relacionados con esta grandiosa marca mitsubishi los tres diamantes y con otras cositas más verdad relacionadas al manejo y varios troquitos perdón así que bueno volviendo al tema verdad así como les decía al principio y vamos a aprender a aprender primero que nada a buscar el código bin como o sea como hallarlo para leerlo en segundo verdad como es el código bin o para qué es para qué sirve como se lee todas esas cosas así que primero que nada les voy a dejar por acá en una esquina verdad que arriba en esta pestañita en este tarjetita para que para acá un vídeo donde anteriormente grabé donde ahí les estoy enseñando o mostrando todos los lugares donde están los códigos bien en tu mitsubishi lancer o en tu mitsubishi ya que hay mucha similitud con esto de los códigos bien en los lugares donde están así que por ahí busquenlos aquí se los dejo verdad y se los voy a dejar al final para que lo presionen ahí para que ustedes lo busquen así que volviendo al tema una vez hablando de esto de lo que vamos a hacer amigos vamos a irnos para san google aquí en san google lo primero que vamos a hacer es buscar el código bien verdad el código bin para los que todavía no saben de medio les voy a explicar mientras acá les muestro el código bin es un número original y único de tu vehículo ya viene de fábrica ya viene específicamente para tu vehículo y ahí está toda la información de tu vehículo así que cuando lo buscas y si lo sabes leer ahí puedes darte cuenta de algunos detalles verdad de fabricación y todas esas cosas que tal vez no sabes muy a fondo va diciendo esto lo primero que vamos a hacer vamos a buscar eehh acá en google así miren lo vamos a poner así mitsubishi bin así solo así mitsubishi bin para que vean miren lo primero que nos va a salir acá en la pantalla es esta es esta y esta es la opción que queremos eehh usar por acá si ustedes se dan cuenta este logo de mitsubishi acá es www.mitsubishicards.com vamos a meter acá aquí vamos a encontrar una información bien bien útil que nos va a servir para leer nuestro código bin miren acá estamos en la página de mitsubishi acá nos dice un poco de que es el código bin como decodificar el código bin y como leerlo y todo eso así que bueno más o menos yo les dije verdad o lo que yo les estaba diciendo es un vehículo único es perdón es un número único de tu vehículo es como un número de identificación como tu tu documento de identificación verdad en tu país eso es el bin ahí te va a decir toda la información cuando ya estamos acá le damos para abajo y miren que bonito acá está toda la información de todos los códigos BIM de mitsubishi esto va a aplicar para Lancer para Outlander y Galant Eclipse con solo que tengamos el año 2000 para arriba mira que se da cuenta 2000, 2001, 2002 miren hasta el 2020 acá únicamente vamos a buscar el año que es nuestro vehículo como les digo sin importar si es un Lancer o lo que sea que tengamos en mi caso 2008 nos vamos acá y lo descargamos es un documento PDF que lo vamos a abrir en nuestra computadora tablet o teléfono en mi caso aquí me dice que si quiero seleccionar el archivo ya lo tengo guardado así que vamos a hacer de caso que se me descargó y ahí está ya entonces lo que vamos a hacer que lo vamos a abrir aquí está miren nos va a aparecer esto 2008 miren modelo 2008 el código BIN miren acá que bonito esto es el código BIN es un número con letras con 17 números o espacios o como lo quieran decir son 17 este número como les digo todos nuestros vehículos lo tienen algunos ya lo vimos algunos otros no así que como les decía ahí en el video que les voy a dejar al final ahí lo pueden ver para identificarlo a dónde está en qué partes está y todo eso así que miren esto como les decía es toda la información de nuestros láncer o nuestros vehículos en general ya que un BIN es lo mismo para todas las marcas y modelos ya sea Mitsubishi o no así que de manera así un poco rápida para que ustedes más o menos vayan entendiendo aunque tengan acá este documento esta información yo se los voy a a medio explicar para que ustedes después lo busquen y lo vean para ver que les sale de sorpresa o de que se dan cuenta miren el número 1 acá es un 4 podemos tener estas 3 opciones un 1 un 4 una J que nos va a significar un 1 que está hecho en Estados Unidos ese significa país de manufactura el 1 es Estados Unidos el 4 Estados Unidos y el J Japón el país de manufactura es Japón si tienen una J al principio de su número BIN su país de manufactura es Japón así que andamos bien en el segundo dice quien lo hizo Make si tienen una A lo hizo Mitsubishi puramente Mitsubishi si tienen una Z fue hecho por Mitsubishi pero con Chrysler yo creo que había una alianza entre Mitsubishi y Chrysler no sé si todavía la hay pero bueno acá están estas dos opciones si todavía está esto en el 2008 no sé si en los otros BIN también puede aparecer pero ahí está la opción o Mitsubishi o Mitsubishi con Chrysler en la tercera te va a decir el tipo de vehículo que tenés ya sea un carro de pasajeros dice o un Pickard y que tenga cortinas Airbags ya los otros ya son otras cosas el número 4 la que hacía el número 4 sería esta ahí tiene una A de ejemplo acá te dice otra información yo creo que todos tenemos que coincidir con la A dice Driver and passenger airbags que el pasajero y el conductor tiene airbags ya lo demás no importa este es bien interesante estas son dos cifras juntas que sería 5 y 6 acá nos va a decir la línea del vehículo y la serie como se dan cuenta acá miren viene del Galant con sus distintos series hay un Rider que no lo conozco hay varios Eclipses miren acá está el Eclipse Spyder y acá salen Rápido y Furioso ya sabrán ustedes cuál el descapotable está este están las Outlander y acá de último están los Lancer los hermosos Lancer acá como ven son las U y la W para los Evolution acá está el DE LS y el GTS y aquí están los Evolution el XMR y el XSR en mi caso es U8 es un GTS acá no hay donde perderse ahí está toda la información al siguiente acá es un 6 este sería el tipo de vehículos 5 puertas una Wagon dice son Sub Outlander o esta otra camioneta que no sé cuál es puede ser un Pickup dice puede ser un 3 puertas un Hatchback puede ser un convertible que solo es el Spyder el de la RAPIDI FURIOSO 2 aún se dan 4 puertos yo creo que por ahí andamos el Galan y el Lancer esta es información de tracción 2 WD solo son 2 llantas trabajando 4 WD son las 4 llantas trabajando FWD es tracción delantera RWD es tracción trasera y F4WD son los vehículos que tienen las 4 llantas trabajando al mismo tiempo siempre todo el tiempo no es opcional ellos ya trabajan así así como los Subaru ya vimos el tipo verdad acá en el 8 que es una S es el tipo de motor acá yo creo que eso ya lo sabemos verdad acá están los distintos motores dependiendo de los modelos de vehículos nosotros andamos acá en el 2.0 2.4 el MIVEC el 4B11 y 4B12 para los que tienen el 2.0 o tienen el 2.4 aquí está la información de motor acá el siguiente es un dígito ese este el 8 que es la casilla 10 es el el año verdad el 8 significa 2008 miren como ven bien interesante esta para mí es una de las más interesantes miren la casilla 11 que aquí dice una E para mí es una de las más interesantes miren acá dice que es la planta de ensamblado donde ensamblaron tu Mitsubishi a donde fue con una E en Estados Unidos fue con una J en Nagoya una P en Nagoya una S en Warren que esta si no estoy seguro a donde es pero no suena como a japonés una U en Mitsushima una Y en Nagoya y una Z en Okazaki acá te está diciendo a donde fue ensamblado tu Mitsubishi ya sea Lancer Evolution Rally las camionetas y todo eso como estábamos viendo esto te va a decir a donde fue ensamblado tu Mitsubishi en mi caso solo por información tiene una Z fue ensamblado en Okazaki eso quiere decir que el vehículo mis amigos fue ensamblado allá en Japón y desde allá se vino en distribución verdad me imagino yo que para Estados Unidos pero ya venía ensamblado no lo ensamblaron en Estados Unidos ni en otro país lo ensamblaron en Japón así que ahí ustedes pueden verificar a donde le sale está bien interesante ese dato verdad y a esto solo son números de secuencia no son números que interesen ya cuestión de ello verdad pero como ven hay cosas bien interesantes lo más interesante para mí el país de manufactura quien hizo puramente tu vehículo y a donde fue ensamblado ya las demás cosas yo creo que estamos un poco sabedores de los modelos motores y todas esas cosas como ven es bien bien interesante lo que dice el código BIN código BIN es eso verdad un código como de identificación única de cada Mitsubishi como ven es muy fácil encontrarlo yo les estoy dando acá verdad el original para que ustedes vayan a buscar a Mitsubishi Motors así que no hay donde perderse aquí está todo yo espero que con esto que medio les expliqué ustedes puedan tomar una idea verdad porque está en inglés el que ya sabe inglés no le va a costar nada al que no sabe mucho pues más o menos ya les expliqué yo que que dice cada cosa verdad y no hay donde mucho donde perderse la cuestión es que cada número y cada letra significa algo y acá abajo está el que es ahí tienen todos los BIN desde el 2000 hasta el 2020 así que yo creo que está bien bien completo y como les repito nuevamente si no saben a dónde está este código ahí les dejo al final el video para que ustedes lo busquen y lo vean y pues para que no se me haga más largo el video porque ya son 15 minutos casi por acá nos quedamos espero verdad que les sea de mucha utilidad para todos ustedes amantes del Mitsubishi y también para los que no tienen Mitsubishi ya que esto es muy parecido los BIN se pueden encontrar ahí en internet muy pero muy fácil espero verdad que entonces como les repito les haya servido les haya gustado el video gracias por estar viendo hasta este punto y pues cualquier cosa ahí comentenme verdad ahí en los comentarios yo siempre los estoy leyendo y respondiendo cada vez que puedo por ahí compartan verdad que que tipo de cosas ustedes les ha salido ahí en su BIN y si tienen un vehículo hecho verdad o ensamblado en Estados Unidos o en Japón bueno por acá los dejo ya verdad porque si no vamos a llegar a 20 minutos y yo creo que hay personas que ya con esa cantidad de tiempo ya no ya no le gusta estar viendo pero acá nos quedamos verdad los que estamos algo interesados en el tema bueno muchas gracias mis amigos como siempre les sugiero verdad ahí suscribanse acá les dejo para que pudien verdad y acá les dejo más videos acá les dejo el video de cómo encontrar el BIN y por acá otro se me cuidan hasta la próxima nos vemos amigos adiós